¡No! ¡Híjole! ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¡Bien, bien! ¡Te perdiste la lágrima! ¡Me quedé sin gasolina! ¡No pude llegar! ¡Pero no empujaron el carro! ¡Perdónenme! ¡No pude llegar! Aparte sí, de verdad que se quedó sin gasolina, pero bueno. Sí, no es mentira. Como dijo Daddy Yankee, denle más gasolina. Oye, estuvo muy bueno el programa, ¿lo viste? Sí. Y digo, aparte de todo lo que pasa, muy importante que pongan atención todas las mujeres. El programa pasado se trató que todas debemos de darnos nuestro espacio. Si algo no nos gusta, hay que hablarlo. Es que... Que les valga. No era nada más un programa de te enseño cómo tirar golpes. Lo que me gustó fue justo esto, estas cosas que luego... Ay, ¿qué van a decir? Si alguien se les acerca, así como ella lo estaba explicando, si alguien se les acerca, ¡pásame el fuchi! Sí, no pasa nada, mándenlo. Una patada a los huevos y se acabó el problema. Sí, si algo no les gusta, háblenlo. Eso es lo más importante. Vamos a ver algo, más o menos, el resumen de qué fue lo que nos ha explicado. Ya, ya. Desde que se aprendió esa técnica, nomás se va en la calle y si usted se encuentra a Malena... Cuidado, cuidado. Le aplican la garra asesina de Malena, que ya es una... La garra milenaria. Sí, como... No te creas, no te creas. La técnica de la garra milenaria es... Ya, literalmente. No sé si van a entender por qué hay tantos bebés aquí. Mamazotas todas. Esas sí son mamazotas. Exactamente. ¿Por qué? Bueno, mejor que nos enlazamos hasta Chihuahua, Chihuahua con Mario Caudillo. Los zapachihuas traen una broma que está buenísima, vamos a verla. Todas son buenísimas. Vamos. Chihuahua con Mario Caudillo.